¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, me saqué de esto porque hay que hablar, hay que hablar. Estoy en Pacurí, esto está donde Mayor Riverola y Lilio, un lugar espectacular, interesantísimo. Así que vamos a recorrer qué nos puede dar, qué tal la comida y cuál es la onda de aquí, Pacurí. ¡Comenzamos! Bueno, mi señor es Pacurí, un restaurante que de lunes a jueves tienen a la carta, pero fines de semana y en un sistema que uno paga 120 mil guaraníes por persona y te traen una entrada, te traen el plato principal, te traen el postre y... Y se paga 30 mil guaraníes aparte por el show en vivo. En este caso estábamos hablando de un show de gente que estaba haciendo jazz en vivo, muy bueno, realmente muy buenos los músicos. Y los domingos al mediodía se baila salsa. O sea, realmente genial, me gustó muchísimo, la comida estaba muy bien. Tomamos un vino raro también, que no lo conocíamos, que estaba muy, muy bueno. En general les puedo decir que me encantó Pacurí. Les recomiendo que vengan porque, bueno, es una forma nueva, diríamos, de hacer restaurante que me pareció súper, súper genial. Así que, gorditos, vengan y nos vemos en un próximo programa. ¡Chau! ¡Gracias!